Al son que me toquen, hablo con el periodista Arturo Reyes Isidoro. Arturo, sin lugar a duda, y bueno, con datos que todavía el exdirigente, ahora diputado federal Sergio Gil, nos hizo llegar en algún momento, o por lo menos a mí me las mostró, supongo que a ti también, todos los resultados estadísticos y datos duros de cómo había crecido el partido MC a nivel nacional, pero específicamente, bueno, en el trabajo que le correspondía en el estado de Veracruz. Hoy hay un cambio de dirigencia, llega una persona joven, un partido que sin lugar a duda, desde varias perspectivas, ha venido abriendo paso a personas jóvenes, hombres, y destacabas en alguna otra entrega que también te había sorprendido ver a tantas mujeres. Creo que es una estrategia importante, es tiempo de mujeres, sin lugar a duda, y Dante lo está haciendo, pues creo que muy bien. Esto, saber tu opinión al respecto, ahondar un poco más en qué perspectivas tienes para este nuevo proceso electoral que pues estamos a nada de iniciar, y otra, de manera breve, de ver un poco la perspectiva, desafortunadamente, sincero Dante Delgado, Renauro, pues no está bien de salud, sabemos, y bueno, siendo muy objetivos en lo que se dice, le deseamos desde aquí el mejor y la mejor de las recuperaciones, siempre un cáncer de estómago es algo, pues, muy duro, muy duro de combatir. MC estará preparado para poder empezar a que algunos de sus cabezas tomen riendas cuando sea esto necesario. Hay tres o cuatro actores políticos en funciones, gobernadores, Luis Donalde, en fin, otros personajes muy interesantes, muy inteligentes, obviamente Maynes. ¿Cómo visualizas? Son dos preguntas muy distintas, pero las dos creo que son interesantes para esta entrega. Bueno, una, es indudable que MC es una realidad. Hay quienes critican a Dante, hay quienes lo reconocen, pero lo cierto es que su partido está vivo y actuante. El domingo de su convención estatal, demostró que tiene estructura, que tiene militancia, que trae cuadros jóvenes, que están formando nuevos cuadros, eso me llamó mucho la atención. Otro, por ejemplo, no vi un solo camión, ni siquiera un camión urbano de Jalapa, que haya llevado lo que llamamos nosotros acarreados. Todos los que estaban de todo el Estado llegaron por sus propios recursos. Se hace militancia convencida, sin duda alguna. Y lo que dice el exdirigente ahora, el diputado federal, Sergio Gil Rullán, no solo hizo crítica del gobierno del Estado, del gobernador, presentó un informe y algo que yo he destacado, porque habla mucho, a ver, cuando el PRI y el PAM estatal atraviesan una grave crisis económica, no tiene para pagar a sus estrellados, por ejemplo, que ya es decir bastante, MC, no solo si les paga, sino que incluso ya compró edificio propio en Jalapa. Muy digno, ¿eh? Muy bien el edificio. Un edificio propio que no tiene Morena, que no tiene el Partido Verde, que no tiene el PT, que nunca tuvo el PRD. Y ahí está. Son los hechos los que hablan. Sin duda han hecho una muy buena gestión. Están avanzando, los vi, los vientos asmados. Me imaginé que todos esos que estaban ahí, yo, todos esos con todo respeto, hombres, mujeres, pues cuando salieran, iban a salir a replicar el trabajo que ya empezaron y la presencia delante y de toda la cúpula nacional, Maynes, la exgobernadora de Yucatán, Ivón Pacheco, etcétera, pues eso los anima, les fortalece la moral, es indudable que estamos ante una opción que sí es cierto que no va a ganar todas las alcaldías el próximo año, seguramente va a ser competitivo, un partido competitivo. Entonces, así lo veo y creo yo que si siguen como van para dentro de seis años va a ser otra opción también tanto para la gubernatura como para la presidencia. tanto Sergio Quir, el dirigente saliente, como este muchacho Carbonell de la OZ, el dirigente entrante, claro, ellos estaban en su papel, aseguraron que van a ganar muchas alcaldías y en los procesos que vienen diputaciones federales y diputaciones locales. No lo dudo porque están trabajando. Y finalmente, lo que yo veo de todo esto positivo o bien es que haya opciones porque la competencia es sana. Sin lugar, sin lugar a duda y pues veremos qué es lo que sucede, sucede como hicimos con la salud de Dante Delgado y con todos estos pues en este caso sí podríamos decir Arturo nuevos políticos, nuevos actores políticos en la sociedad mexicana. Algo interesante que no había logrado ningún partido. Así es. Ni queriéndose volver a reestructurar y demás en los intentos que hizo el PRI, que hizo el PAN, que hizo, no lo habían logrado y sin lugar a duda Movimiento Ciudadano y especialmente Dante Delgado lo está logrando y lo está logrando bien. es un partido fíjate que curioso, tal vez ahora no es de nombres porque resulta que son nuevos. Sí, así es, ¿no? Claro. Estábamos acostumbrados a los mismos de siempre del PRI, así es, a los mismos de siempre del PAN, a los mismos de siempre del PRD. estos traen nuevos rostros, sangre nueva. Sí, y de verdad ojalá en este proceso electoral que viene son 312 municipios, 312 alcaldías y comunas que hay que la gente salir a votar logren de alguna manera irse posicionando y avanzando porque también dicho sea de paso, especialmente en Veracruz MC no tiene una representatividad como lo que yo y seguramente muchas personas pensaríamos debido a que su dirigente nacional pues es un veracruzano que fue gobernador de Veracruz que hizo un trabajo sin lugar a duda pese le pese o no hizo un trabajo bastante importante sobre todo en obra en general en el estado de Veracruz y no tocó mal las rancheras en la parte financiera para el estado entonces bueno pues habrá que ver qué va pasando por lo pronto nosotros nos despedimos al son que me toquen hablo con el periodista Arturo Reyes Isidoro nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima